Los entrenamientos son mucho más fuertes, hay más horas para tiro, para perfeccionar y claro, todo esto se nota, pero reconozco, como he dicho, que actualmente yo veo que ha hecho un gran paso el baloncesto femenino. Que disfruten porque es muy sacrificado, muchas horas de trabajo, entreno, momentos difíciles y si no disfrutas con lo que haces no consigues el éxito y ellos son muy sacrificados, muy trabajadores, pero sobre todo que disfruten y nos hagan disfrutar a los demás. Me gustaría que nosotros mismos no nos pusiéramos límites por entrenar a chicos o entrenar a chicas. Yo creo que adaptar también la velocidad de juego, la fuerza, las condiciones físicas del masculino al femenino, pues es algo que sí que me tengo que adaptar, pero que también a ellas les exijo que también ellas den un paso adelante en eso. Con la visibilidad no hay suficiente, creo que hay que trabajar para mejorar estructuras, para que las oportunidades realmente sean las mismas, para que las jugadoras trabajen en las mejores posiciones. Como yo estoy ahora del otro lado, pues sé lo difícil que es que esto sea así, pero yo creo que este es el camino que tenemos que coger porque está claro que el trabajo ellas ya lo hacen cada día en la pista.